Listo. Lo que vamos a ver hoy va a ser modulación de ancho de pulso. Modulación. ¿Está bien escrito modulación? Sí. Esos eran mis horrores ortográficos, ¿no? Modulación de ancho. ¿Alguien la ha utilizado alguna vez? No. Más o mejor conocido como PWM, ¿no? ¿No? Creo que los de Arduino, ¿no? Que usas PWM, pero... ¿En qué la han usado? En ciertos sensores tienes que usar el PWM, pero no me acuerdo en cuál. ¿En el tuyo? En el ultrasonico se utiliza el PWM, creo. Ok. ¿Dónde más? Ah, sí. También el de temperatura, el de TH11. Usan PWM. Bueno, yo pongo algo más sencillo, ¿no? Un transistor. ¿Sí? Un transistor. ¿Cómo dibujamos un transistor? ¿Y de en qué transistor? Sí conocen los transistores, ¿no? Pues sí. O sea, ¿cómo dibujamos el diagrama? ¿Electrónico o uno físico? No, imagínate que quisiera dibujar transistor, este... Para usar un transistor para controlar el encendido, ¿no? ¿Se imagina cómo? ¿Vander? Son tres patitas para controlar el transistor. Sí, un transistor. Para que yo quiera que tenga una entidad digital, esa entidad puede ser un microcontrolador. Tenga un pin, un pin del microcontrolador, y ese pin esté conectado, digamos, a un autoacoplador, ¿no? Si es que no quiero quemar las cosas, ¿no? Mejor más o menos, ¿no? Un autoacoplador, y ese autoacoplador tiene una resistencia, y es un MOC, ¿no? Para aislar la parte digital, la parte digital de la parte de potencia, ¿no? Y del otro lado, de la parte de potencia, pues tengo mi transistor, ¿no? Puede ser que hasta el MOC ya tenga salida transistor, pero mejor prefiero poner yo un propio transistor. Y ese transistor, este, lo voy a conectar un poquito más. Así, más para acá. Y transistor, ¿de qué tipo es este? PNP. Ok. Ah, perdón. Sí, PNP, no, NPN. Y un motor, ¿no? Una entidad llamada motor. Sí. Y ese motor está conectado, pues, a la fuente, precisamente, fuente separada de potencia, ¿no? De ese seno. Ajá. Ahí está. ¿Qué pasa si aquí abro? O sea, con un 1 se abre y con un 0 se cierra, ¿no? Así es como se lo... Es la forma más simple de explicar, ¿no? Sí. Sí. Entonces, se cierra el circuito y el motor gira, ¿no? Gira, gira constantemente. ¿Qué pasaría si ustedes envían una señal modulada a alta frecuencia? Así. Pues va a estar abriendo y cerrando, ¿no? Ajá. ¿Y eso qué implica en niveles técnicos? Pues que el motor va a estar girando un tiempo y luego deteniéndose. Y eso lo hace el motor, o sea, se detiene... Si esto es alta frecuencia, alta frecuencia, lo estoy diciendo, no sé, un kilohertz. Un kilo. ¿Crees que tú vas a ver cuándo se detiene el motor? ¿Cuándo se detiene? Entonces, propiamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? ¿Qué quieren que haga el sistema cuando yo le envío una señal? Donde esos tiempos que tú acabas de establecer... Lo ideal era que mantuviera... Como si fuera un interruptor, es que yo dejara encendido todo el tiempo, ¿no? Así. Desde el alto hasta todo el tiempo, ¿no? Y ya está cerrado y esa cosa va a existir un tiempo... Va a tener un tiempo en el cual va a vencer la inercia y el motor va a empezar a girar a su máxima velocidad, porque lo está alimentando a su máxima velocidad. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Entonces, te sirve para regular la velocidad del motor, ¿no? Que vaya más rápido, más rápido. ¿En función de quién? ¿De cuánto tiempo? De la frecuencia. ¿De la frecuencia? Puede ser de la frecuencia o, en este caso, del tiempo en el que estoy manteniéndolo encendido. Entonces, un PWM lo puedo ver de la siguiente forma, ¿no? Imaginemos que tengo una salida digital. De esa salida digital ya paso por un previo, no filtrado, sino desacoplo, desacoplo electrónico para no tener que mezclar potencia y no quemar mi tarjeta. Y esto, pues, lo estoy poniendo en función del tiempo, ¿no? Lo acaba de decir Frida, ¿no? Periodo, ¿no? En función del tiempo. Y lo más obvio es decir, pues, que la mitad del tiempo, lo digo lo más obvio porque la mitad del tiempo está encendido y la mitad del tiempo está apagado. ¿Cómo, gráficamente, cómo sería eso? Que la mitad del tiempo está encendido y la mitad del tiempo está apagado. Pues, es hacer esto, ¿no? Sí, hasta lo pongo con otra curva, digamos, otro color, ¿no? Que la mitad del tiempo el voltaje está encendido y luego está apagado, ¿no? Y vuelve a pasar otro periodo. ¿Qué pasaría? Pues, que la mitad del tiempo está encendido y la mitad del tiempo está apagado, ¿no? si esto está a alta frecuencia y yo lo viera en un osciloscopio si aquí estamos hablando que son 3.3 volts 5 volts, vamos a dejarlo en 5 volts que es el nivel de tensión máxima, ¿no? donde esto corresponde a un estado encendido 1 y esto corresponde a un estado apagado 0, entonces 1, 0, ¿no? ¿se ve? 1 se ve, en términos digitales sí, sí se ve ok y ese periodo corresponde a 1 entre 1 kilohertz y me está dando un tiempo ¿no? un tiempo en donde está encendido donde está apagado, si yo esto lo midiera con el multímetro, o sea yo midiera pusiera acá un multímetro midiera entre estas terminales ¿qué vería en términos de voltaje? ¿cuánto vería? pues el multímetro él dice, ah, lo apagó, lo prendió lo apagó, lo prendió, pero entonces va a ser un promedio ¿no? ¿mande? ah, un promedio 2.5, ¿no? va a ser un promedio 2.5, ¿no? él vería un promedio porque un tiempo, miren, esto es voltaje y si yo sumo el 100% es estar encendido, 5 volts 100% 5 volts, pero no lo está haciendo así 2.5 de volts está aquí y luego esto lo pierde, ¿no? y ya, pero los complementos con esto y los complementos con esto, entonces él vería un promedio ¿se entendió eso? sí bueno pues resulta que si yo puedo variar ¿qué es lo único que puedo variar aquí? puedo variar el periodo que es cambiarle la frecuencia, ¿no? pero también puedo cambiar, ¿qué? el tiempo el que se está encendiendo manteniendo, ¿qué? la frecuencia, ¿no? eso es la idea de un PWM donde la siguiente gráfica lo voy a poner así ahora yo quiero que esté al 25% fíjense, 25% de su voltaje nominal encendido y luego apagado, ¿no? ¿cuánto vería un voltaje? 25% veríamos un 1.25% y si están están conscientes de cómo funciona el motor de corriente directa con escobillas es control por voltaje, ¿no? dame un cierto voltaje nominal y el motor va a girar a cierta velocidad angular ¿estamos de acuerdo? así funcionan los motores de DC eso es un motor de DC entonces, ¿qué estaría controlando yo? controlaría la velocidad de salida del motor la omega pues está en función es proporcional aquí al voltaje, ¿no? que yo le esté suministrando la entrada pues es el famoso modelito que tienen así, ¿no? donde una entrada funciona en transferencia y aquí tienen omega ¿sí? ¿se acuerdan? y aquí lo que meten es voltaje donde la parte dinámica que tienen acá adentro pues es una relación de par que es igual a me parece ser que es la en función de la corriente, ¿no? corriente por una constante eléctrica o mecánica eléctrica, de hecho no, no, si está bien si esto es corriente la constante mecánica que lo convierte a constante mecánica, ¿no? y seguramente también hay otra relación de omega, ¿no? donde tengo una constante eléctrica que convierte a quién? al par, ¿no? y así se va mezclando, ¿no? se entiende ese modelo de un motor de corriente directa en términos matemáticos, ¿no? pero todo está relacionado, ¿no? ¿va? ¿sí? sí bueno entonces la entrada que yo le ponga controla la velocidad angular entonces con un PWM puedo hacer eso eso me ocurre ahora existen muchas topologías no nada más de un transistor porque puedo poner transistores que están así que están en qué conectados en puente, ¿no? o sea, como un pequeño un pequeño puente donde puedo tener estos transistores y así, ¿no? y aquí tengo mi motor, ¿no? ¿qué garantizo con eso al conectar ese tipo de topologías? una tierra común y aquí a un voltaje, ¿no? ¿qué voy a garantizar? BCC, ¿no? y acá está la tierra que el encendido dependiendo de quién encienda de esta forma puede ir en un sentido o si encienda estos puede ir en otro o lo quiero enclavar lo enciendo uno y pero enclavarlo no estaría chido, ¿eh? ¿sí se ve? entonces las computaciones que puedan estar realizándose para que encienda uno y después encienda otro pues son son importantes un PWM lo puede hacer y esto estoy hablando de unos transistores generalmente un puente de H está diseñado con MOSFET efecto campo, ¿no? MOSFET o IGBT IGBT pero bueno son algunas aplicaciones que se le puede dar al PWM ustedes ya me dijeron otra, ¿no? para los sensores, ¿no? ¿ya? entonces lo que vamos a ver hoy es el PWM de la TIVA ¿y de qué está compuesto? para empezar el PWM en la chiquita en la TIVA chica tiene dos módulos en la TIVA chica o sea en la TM4C 123 tengo dos módulos de PWM el módulo cero PWM cero ah y el módulo PWM uno, ¿no? pues resulta que la grande ¿cuántos módulos creen que le traiga la grande? ¿cuatro? no trae uno trae la mitad nada más tiene uno PWM cero ¿de acuerdo? la 129 ¿solo tiene un PWM? sí, sí solo tiene uno ah ¿no? correcta esta chiquita está orientada para el control de motores y esta es para las comunicaciones por eso trae una Ethernet, ¿no? ajá ya, ya para señales trae mejor velocidad en el ABC de dos megatsamples por muestra y esta trae un megatsample por muestra está orientada precisamente para eso para motores para control de motores la chiquita ahora ya que supe cuántos trae cada módulo PWM está diseñado de la siguiente forma ¿no? esto es muy ambiguo y muy escueto lo que les estoy explicando pero es porque tiene un propósito solo vamos a ver una configuración ahorita para que se entienda cómo funciona el PWM o sea nada más voy a necesitar algunos registros de carga y una topología que voy a diseñar y voy a ver precisamente no voy a ver PWM a 0 voy a ver PWM 1 ¿les parece? para dejar a que se configure el 0 en la grande precisamente ahora para el PWM 1 internamente va a traer está compuesto de lo siguiente tiene obviamente necesito un reloj el reloj del sistema ¿sí? necesito un reloj ¿por qué? porque estamos trabajando con que voy a configurar frecuencia y esa frecuencia es tiempo de subida y tiempo de tanto en alto y tanto en bajo pues necesito tener alguien que me administre esos tiempos ¿estamos de acuerdo? tanto el ADC como el PWM necesitan reloj ¿sí? el ADC ¿por qué necesita reloj Frida? el módulo de conversión analógica digital ¿por qué necesita tener un reloj? pues para saber a qué frecuencia va a estar mandando convertir para poder él hacer todo eso ¿no? entonces si recuerdan sus clases digitales si ustedes diseñaban una entidad lógica en donde dicen ok voy a diseñar un módulo un módulo para hacer conversión analógica pues tenían que tener dos arquitecturas dos secuencias secuenciales y combinacionales ¿no? en donde las combinacionales se relacionaban con las secuenciales a través de que necesitaba un reloj ¿no? pues no eran unas compuertas en donde no necesitaba un reloj sino que teníamos unos feedflops y esos feedflops me podían generar tiempos retardos a la salida ¿no? para hacer registros y así se iba ¿no? iba empezando con el feedflop el feedflop necesitaba un reloj ¿no? un evento de reloj ¿sí o no? ¿vieron flipflops? no es lo único que vieron no, sí bueno al final vimos un poco de flipflops nada más necesitaba un reloj entonces pasa lo mismo con esto necesito un reloj para que los módulos que tengo acá adentro miren los módulos que voy a tener para empezar voy a tener cuatro generadores y hace alusión con el ADC ¿del ADC cuántos secuenciadores teníamos? voy en el ADC ¿cuántos secuenciadores tenemos? ¿no eran dos? ah esos son módulos de ADC pero secuenciadores los que administraban este las conversiones para los canales eran como seis ¿no? ay no están iguales que el otro grupo eran cuatro secuenciador uno secuenciador dos secuenciador cero uno dos y tres ¿no se acuerdan? sí ustedes escogieron dos ahí están entonces cuando les pregunto ¿cuántos secuenciadores teníamos? deben decir cuatro 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 secuenciadores acá tiene generadores se llaman generadores va a tener generador cero generador uno generador dos y generador tres y cada generador nótese lo que voy a poner cada generador me va a ofrecer va a tener internamente un un digamos un PWMA y un PWMB ¿sí? ¿se entiende? cada generador tiene esto entonces si cada generador tiene dos así ¿cuántos PWM's tiene la tiba chiquita? en pines en total ¿de PWM? a ver este 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 módulo representa un módulo uno ¿no? de PWM ¿contando los dos? o sea el PWM cero y el uno a ver PWM uno ese es un módulo ¿no? me falta otro ¿no? el PWM cero ¿sí o no? y cada cada módulo tiene ¿cuántos generadores? cuatro ¿no? y cada generador tiene dos salidas de PWM una que es PWM A y otra que es PWM B y cuando les pregunto ¿cuántos pines PWM tengo en la tarjeta chica? ¿cuántos son? el doble que la grande o sea 16 16 aproximadamente porque hay unos pines que están compartidos con otro periférico no es que sean el mismo PWM perdón son el mismo PWM pero lo pueden configurar de dos modos diferentes ¿no? ahorita lo vamos a ver cuando veamos la hoja de datos entonces entiéndase que agarro y para esta práctica voy a agarrar el generador 3 ah pero hay que poner ¿no? si este es el 0 esta es la salida del 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 este sería el 6 y este sería el 7 ¿no? entonces de aquí voy a desprender ¿no? lo que vamos a estar haciendo tengo que es un generador viene en la hoja de datos así viene bien de partido ¿no? y de ese generador que está aquí fíjense bien yo voy a habilitar primero paso 1 tengo que habilitar a un módulo PWM debe haber un registro que me permita habilitar uno de esos dos módulos así como el ADC ¿no? paso 2 voy a tener que seleccionar este bueno no es muy ambiguo pero después ya que elegí yo alguno de los módulos voy a tener que elegir ¿qué? alguno de estos generadores ¿no? o puedo elegirlos todos pero yo voy a voy a agarrar uno elijo el generador 3 después que tengo que verificar que el generador 3 a qué pines está asociado porque si se fijan ya es una salida está asociado algunos pines no sé qué pines esté asociado y todavía aparte tengo que ver algo muy importante ¿no? esto tiene un A y tiene un B ¿sí? ok ok y hay que definirlo como entrada-salida como entrada-salida ¿no? pues nada más te digo que voy a utilizar el generador B que esté asociado así voy a utilizar el generador 3 cuyo asociación es la parte B ¿no? ¿sale? ok porque pudo estar el generador A asociado a la parte A ¿sí? o sea son separados en cada uno ¿mande? o sea ¿cada uno tiene para dos diferentes o qué significa? sí, sí G3 puede tener un generador A pero no lo quiero decir así puede ser el generador 3 pero estar asociado a un A o a un B y las A y B van a corresponder a otra cosa que viene interna acá me refiero ya estoy hablando del generador ¿no? generador 3 internamente va a tener unos registros de hecho lo voy a poner más arriba generador 3 ¿no? internamente voy a tener algunos registros esos registros que voy a tener aquí va a ser un registro primero nada más o sea está más amplio esto es muy escueto pero tiene un propósito muy específico va a haber un registro de carga ¿por qué? porque el modo de funcionamiento voy a poner un poquito me voy a brincar un poquito para acá el modo de funcionamiento de este es lo siguiente ese registro de carga es a ver todos los registros del microcontrolador a ver si se actualiza perdón se está actualizando todavía ven mi pantalla ya me moví según yo pero se ve todavía ¿me van siguiendo? estamos en el modo de carga ya se movió ya se movió a ver todos los registros del microcontrolador ¿de cuántos bits son? bits de 8 ni que fuera un 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 de cuántos los registros sí o sea los registros de qué tamaño son los registros del microcontrolador Tiva C ¿verdad? ¿de qué tamaño son los registros? cuando tú te vas a configurar registros ¿de cuántos bits ves ahí? no son 16 no ni que fuera un ABR 32 ¿no? 32 bits ¿no? porque todas las todas las estas llegan hasta 31 de 0 a 31 de 0 a 31 entonces si tú cuentas de 0 a 31 son 32 bits la arquitectura es de 32 bits ¿sale? pues resulta que la carga el registro si yo me voy a registro para ver de qué tamaño es el registro de carga es de 16 pero eso no significa que no sea de 32 comúnmente la hoja comúnmente el fabricante ¿cómo hace para poner registros? ¿Mande? Profe se trabó ya empezó con sus cosas me estoy grabando ¿eh? a ver ¿el video también se ve así? sí ¿verdad? a ver dejemos este no tengo nada activo a ver ¿ya me escuchan? ¿me escuchan? sí ok ahorita sí los registros del microcontrolador son de 32 bits pero la arquitectura para poder hacer esto no sé si han visto que les dice ah vienen así y hay unos que vienen en blanco y otros que vienen en reservado ¿sí o no? o al revés o después o vienen así vienen algunos así y algunos vienen en cambio una mezcla una mezcla ¿no? algunos vienen reservados nada más y otros no se usan ¿sale? entonces seguramente el de la carga es de 16 nada más se los voy a anticipar ¿y por qué lo remarco? porque es importante ahorita decirlo porque al ser de 16 ¿qué significa que sea de 16? como es un registro de carga es el máximo valor que yo le voy a poder meter ¿se oye? ¿se oye? es el máximo valor que yo le voy a poder meter a ese registro ¿y cómo va a funcionar el PWM? el PWM me regreso a ver me regreso a para que me entiendan el PWM casi casi me tengo que salir de mi cuarto para que va a tener va a ir a un módulo llamado contador ¿se ve? sí y el contador fíjense bien va a ir a un módulo llamado contador ese contador va a tener un valor de cuenta yo le voy a decir en este microcontrol contador es configurable por defecto ya viene en modo descendente vieron contadores en digitales ¿no? o sea ustedes ponían una cuenta y contaban ¿no? porque los ponían precisamente con un reloj los ponían a contar ¿no? necesita del reloj entonces esta cosa va a necesitar del reloj del reloj del sistema o de otro reloj como tal ¿se entiende eso? necesita del reloj para poder contar la salida del contador o sea yo le mando la carga y esta cosa yo le mando la carga y él va a contar ¿no? lo que yo le esté mandando ¿sale? ¿pero la carga es lo que se quiere como transformar a PWM o? no la carga es una cuenta ¿no? entonces este contador va a contar dependiendo de la carga ¿no? si tú le pones ejemplo un 16000 ¿pero cuenta de qué? él va a contar hasta 16000 perdón como es descendente va a contar ¿cuál es? a ver contador descendente si le pones la carga 16000 ¿qué es lo que sigue? 15999 ¿no? pero está contando en función de quién del reloj del sistema ¿y qué realmente cuenta? él cuenta mira una cuenta va a estar en función de la velocidad del reloj entonces él cuenta subida bajada subida bajada él cuenta pulsos pues ¿sale? entonces cada pulso depende de la velocidad del microcontrolador si el microcontrolador está configurado a 80 MHz ¿cuánto equivale un pulso de reloj? ya lo habíamos hecho uno entre 80 bla 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 12.5 nanosegundos entonces le va a llevar una cierta le va a llevar un cierto valor para contar 12.5 nanosegundos con ese reloj para llegar a 16000 ¿no? porque tiene que contar 16000 ¿qué? pulsos de reloj ¿se entiende lo que es un contador? sí va ahora yo debo de definir un registro de carga ¿no? 16000 ¿no? ya lo especificé él lo va a contar pero aparte internamente él va a tener que hacer una comparación y esta se reparte ¿no? porque habíamos quedado que teníamos dos módulos ¿no? no sé cómo se los trabajé venía con el módulo comparador el cuenta el generador y tiene que contar ¿no? o sea va así y va un registro ¿no? y este registro va a tener otro registro que le llamo comparador es un comparador 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 A y también viene otro registro misma señal fíjense es lo importante ¿no? misma señal pero también tiene otro comparador B tengo dos formas tengo dos registros para meter la comparación ¿y qué es lo que me va a arrojar esta cosa? va a depender mucho va a depender mucho de lo que yo quiera ver a la salida del PWM si lo quiero ver en alto si lo quiero ver en bajo el chiste de eso ahorita lo voy a exponer de que esto ya va relacionado a los generadores ¿no? va a ir una salida a los generadores a los generadores va a ir una salida a los generadores porque es lo que yo le estoy probando si es generador A o generador B pero lo más importante viene ahorita ustedes eligieron un valor de carga ¿no? pero ¿qué significa en términos de PWM? va a significar lo siguiente ¿no? si el contador miren si el contador está en modo descendente quiero ponerlo así significa que tiene un valor de cuentas ¿no? 16.000 así ¿ya? ¿cuál es su mínimo valor? ¿qué? ¿cómo qué? a ver si el contador está en modo descendente tiene un valor de cuenta de 16.000 así ¿sí? y alguien dice ok ok pero todo depende del reloj ¿no? ¿de dónde viene toda esa parte del reloj? se las voy a poner más simple si el reloj suponiendo ¿cuál es el reloj por defecto del microcontrolador? ¿cuál es el reloj por defecto? 16 megahed 16 megahed muy bien 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿no? y yo quiero trabajar yo quiero que la frecuencia la frecuencia del PWM sea de un kilohertz ¿por cuánto divido ese reloj? entre mil ¿qué valor de cuenta me tiene? fíjate bien yo quiero que la frecuencia que de salida de mi señal esté equiparada a la frecuencia del reloj con el que está trabajando el microcontrolador ¿no? esa es la relación ¿no? y cancelo adimensionalmente estoy cancelando megahertz con megahertz o con kilohertz o como lo quieran ver ¿no? aquí hay un megahertz bueno si se cancelan los ceros ¿no? se cancela este se cancela este se cancela este se cancela este ¿sí? me quedó 16.000 esas son las cuentas que tiene que hacer el procesador para que tenga la salida del PWM ¿cuánto? un kilohertz ¿se entendió eso? ok ok entonces ya lo veo en términos matemáticos 16 y lo mínimo es un 0 ¿no? pues como te acabo de decir si el contador está de forma descendente en el instante T que sigue o sea del tiempo esto es tiempo ¿qué sigue? pues sigue 15.999 ¿no? ajá y se va descendiendo va descendiendo va descendiendo va a llegar un valor en donde va a tener que ser 0 ¿no? ajá porque es un contador descendente cuando llegue a 0 se va a reiniciar nótese se va a reiniciar así ¿ya? ajá pregunta ¿en cuánto tiempo hizo esto? bueno ¿en cuánto tiempo? uno entre un kilohertz ¿no? tiempo en frecuencia sí se ve ¿por qué? ¿no? porque pues la cuenta es lo que yo lo estoy programando para que lo haga así ¿no? ¿están de acuerdo? ajá lo hacen en un periodo dado ¿no? y un periodo es recíproco de la frecuencia la frecuencia es de un kilohertz ¿sí o no? ahora ¿cómo le voy a hacer? un milímetro ajá aquí viene lo más interesante ¿no? del diseño lógico si yo tengo un registro de comparación ese registro es modificable yo lo puedo mover ¿y qué me va a permitir la arquitectura en este caso? ah pues resulta que yo puedo configurar todavía aparte yo puedo configurar el PWM para que inicie en alto o sea que cuando cuando cuente él inicia en alto y que cuando yo le diga porque ese es el comparador cuando el comparador viene la señal de cuenta cuando sea mayor fíjense bien cuando sea mayor que quién que la comparación me va a dar un valor en alto ¿no? y cuando sea menor que la de la comparación me va a dar un valor en bajo yo lo puedo configurar de esa manera ¿qué quise decir? a ver si yo le pongo ¿cuál es lo más obvio para ustedes ¿no? lo más obvio es que yo diga ¿cuál es la mitad de 16? 8 bueno 16 mil 8 mil ¿no? la mitad de 16 mil es 8 mil ¿qué significa si la comparación o sea si el valor en el registro que yo ponga de comparación fuera 8 mil significa que cuando él llega a 16 mil 15 mil llega a 8 mil y yo dije que en el instante en que empieza la cuenta los de 16 mil siempre empiezan en alto cuando llegue a la comparación va a bajar o sea a los 8 mil va a bajar para que me entiendan a los 8 mil baja ¿sale? sí porque ya está comparando porque 16 mil ya no es más grande que 8 mil ahora es menor que 8 mil porque ahora es 7 mil 999 la cuenta va en 7 mil 999 y es menor que quién que la comparación que yo le voy a programar cuando pase eso el PWM va a hacer lo siguiente se va a poner en estado bajo hasta que llegue a la cuenta a ser cero repito hasta que llegue a ser la cuenta a ser cero ¿qué creen que va a pasar después? se va a reiniciar la cuenta ¿no? el comparador ahora es más grande ¿qué dijimos? que era cuando fuera más grande que estuviera en alto y lo va a estar haciendo así ¿ya vieron? eso es un PWM ahora ¿qué pasa si tú programas esta variable para que tú la puedas modificar con una DC? ¿qué estarías viendo la salida? la magnitud de lo que convirtió lo analógico sí o sea lo conviertes para que de analógico lo convierta a digital para que tú puedas mover ¿qué? si tú mueves esta comparación ¿qué le pasa a la salida? ah pues mira si te aproximas cercano al 16 ¿qué le estás pasando? que cuando llegue aquí ¿cuánto está variando ahora el PWM? estaba en un principio en alto ahora baja y se tiene que mantener todo lo que resta en cero ¿no? se vuelve a reiniciar pedacito y se mantiene en cero ¿qué estarías modificando? estarías modificando de que del pulso a esto se le llama ciclo de trabajo duty entonces de tener un 50% en alto yo puedo modificarlo a través de la comparación aunque a un 10% ¿ya se fijaron? ¿y de qué me sirve de lo que vimos al principio ¿de qué me sirve modificar el ancho? ah pues si estoy con un control de velocidad con un vil potenciómetro que convierta o sea que yo varíe el potenciómetro puedo modificar ¿qué? la salida de un ancho de pulso y eso se lo manda a un transistor y puedo yo regular la velocidad de un motor con un potenciómetro es un experimento que vamos a realizar tengo el ADC hago la transducción a medida de comparación le pongo su salida de transistor acá bien bonita con su MOC para que no se me vaya a quemar mi tiba y puedo modificar ahorita lo vamos a ver con un LED nada más entonces el experimento consiste en lo siguiente los LEDs nada más tengo PF1 para la tiba chica PF2 y PF3 ¿no? y como la grande tiene puros LEDs verdes pues voy a agarrar el PF3 para que se vea tanto en la chica como en la grande la variación de la intensidad porque ¿qué le produce? en lugar de poner un motor fíjense bien ahora le pongo menos voltaje a un diodo a un diodo LED ¿qué le va a pasar al LED si le pongo menos voltaje? va a cambiar su intensidad va a variar se llama dimmer voy a hacer un dimmer dimmer con doble M ¿vale? entonces ahorita regresamos para lo que sería en parte de la programación vamos a ir viendo registro, registro ¿va?